El Tribunal Supremo de Justicia ¿Cuál lectura se le da a esta nueva sentencia? ¿Se quiere enfrentar a los dos poderes? Bueno, creo que es la sentencia número 15 o 16 que dicta la Sala Constitucional contra la Asamblea Nacional. Esta es una sentencia que declara un amparo cautelar y yo creo que hay que hacer un poquito recuento de dónde viene esto. Hace unos dos meses, tres meses atrás, la Sala Constitucional, invadiendo las competencias de la Asamblea Nacional, le reformó su reglamento interior y de debates, cuya única competencia la tiene la propia Asamblea Nacional por mandato constitucional. La Constitución dice que de manera exclusiva y excluyente la Asamblea es la única que se dicta sus propias normas de funcionamiento. Y estableció que en vez de 24 horas para conocerse el orden del día, tenía que la Junta Directiva publicarlo 48 horas antes y además prohibió que cuando se iniciara una sesión, pues se incluyeran nuevos puntos porque el reglamento permite que puedas incluir nuevos puntos por emergencia. la modificación del orden del día. Olvida la sentencia de la Sala Constitucional esa, que el orden del día no lo aprueba la Junta Directiva, lo aprueba el cuerpo colegiado. Lo que lleva 24 horas o 48 horas o 72 horas, cuánto tiempo le dé la gana a la Junta Directiva, el reglamento anterior establecía que eran 24 horas a la sesión, es una propuesta de orden del día. Por lo tanto, no ha consolidado la Asamblea Nacional como cuerpo, que ese es el orden del día de la sesión de que se trate, sino hasta que se inicia la sesión, se comprueba que hay quórum y se somete a votación ese orden del día. Por lo tanto, está violando el derecho constitucional de los parlamentarios del cuerpo a decidir su propia agenda, la Sala Constitucional. Imagínate tú que la Asamblea decida no aprobar ese orden del día, que fue publicado 48 horas antes, sino introducir nuevos temas o ninguno de los que está allí. Se queda sin sesionar la Asamblea porque el Tribunal Supremo decidió modificarle su reglamento interno y decirle a usted a las 48 horas tiene que aprobar el orden del día. En segundo término, entonces sale esta decisión diciendo que todas las sesiones en las cuales la Asamblea ha publicado su propuesta de orden del día, porque lo que se publica en Junta Directa es una propuesta de orden del día, con 24 horas de anticipación, son nulas, perdón, quedan suspendidas, las suspendió, sus efectos, todo lo que en ellas haya sido aprobado, por cuanto no lo hizo con 48 horas de anticipación, acordando una medida cautelar de amparo, sin decir cuáles derechos constitucionales se le estaba violando a los supuestos diputados que fueron accionantes de esta medida. Y en un amparo tú tienes que decir, se está violando tal derecho, tal derecho constitucional y por lo tanto suspendo. No lo dice, no lo dice en ninguna parte. Dice el derecho a la participación, ¿derecho a la participación de quién? Si usted tiene derecho a participar como diputado minoritario en esa sesión, oponiéndose o no a ese orden del día. Me extraña de esta sentencia y además dice que también se agregaron puntos cuando se estaba discutiendo esa propuesta de orden del día, puntos que pueden modificar el orden del día, precisamente porque el cuerpo es el que manda, no manda la directiva, la directiva dirige el debate, representa administrativamente la asamblea, tiene la representación jurídica, pero el que manda en un cuerpo colegiado es el cuerpo colegiado, es el que decide cuál es su orden del día y cómo es su reglamento. Y en tercero y en último lugar, aquí lo que extraña más es que hay dos magistrados, uno es el ponente, Juan José Mendoza, y otro es Calixto Ortega, que suscribe en esta decisión, que ellos fueron diputados. Yo fui diputado junto con ellos del 2000 al 2005. Cuando ellos ejercían la mayoría, no solamente nos la publicaban 24 horas antes, nos enterábamos cuando llegábamos a la sesión de cuál iba a ser el orden del día. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, la ley del TCJ, que el flamante entonces diputado Luis Velázquez Alvaray nos llevaba los artículos que íbamos a discutir, que no eran ninguno de los que se habían sometido a consulta pública, habían pasado por la primera discusión y en la segunda discusión los artículos los fundían en artículos 5, 6 artículos en uno y nos teníamos que poner a debatir sobre cosas que ni siquiera conocíamos. En cada artículo nos tiraban una novedad. Y ellos aprobaban todo eso, estos magistrados que ahora están suscribiendo esta decisión, suspendiendo sesiones inconstitucionalmente de la Asamblea Nacional. ¿Tiene mayor peso la Sala Constitucional que la Asamblea Nacional? Tomando en cuenta lo dicho también por Isaias Rodríguez, el aniversario de la Constituyente. La Sala Constitucional ha venido constantemente usurpando funciones y violando la Constitución. Ha reformado la Constitución fuera del procedimiento constitucional, ha reglamentado el debate interno de la Asamblea Nacional fuera de sus competencias constitucionales, ha usurpado funciones de otros poderes públicos constantemente. Yo creo que hay que hacer una evaluación muy minuciosa de todas las decisiones que ha producido esta nueva Sala Constitucional que desdice mucho de lo que son sus funciones constitucionales. Ojalá produjeran una sentencia, ojalá tuvieran el poder de producir una sustencia que en vez de suspender las sesiones de la Asamblea Nacional, suspendiera la inflación, por ejemplo. Al gobierno lo obligara a suspender la inflación, suspendiera el desabastecimiento, suspendiera el costo de la vida, suspendiera la delincuencia. Dedíquense a algo. Alcalde, participación a través de nuestra cuenta en Twitter se la va a presentar de inmediato a mi compañero Gabriel López. Gabriel. Alcalde Gerardo Blay, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Es mucha la participación de la audiencia, alcalde, además sobre muchos temas, así que vamos a solicitar por favor su colaboración con respuestas bastante precisas para darle la mayor cabida posible a los televidentes. Arroba Yaitul le pregunta lo siguiente, si la elección fue en abril, ¿no tenemos hasta abril para realizar el revocatorio? Esa es muy buena pregunta, efectivamente no. Porque la elección de Maduro no fue una elección iniciando un periodo constitucional, sino fue en aplicación de la Constitución. Recordemos que el que fue reelecto fue Chávez. Él asume el 10 de enero o reasume el 10 de enero y Maduro fue electo para completar el periodo presidencial de Chávez porque Chávez murió y se produjo la falta absoluta y hubo que convocar a uno por un nuevo proceso electoral, que por cierto, el CNE lo hizo en 37 días. Arroba Luis Hernández le pregunta, o le comenta lo siguiente alcalde, le dicen, comiencen la lucha por la elección de gobernadores porque sería también un revocatorio. Yo estoy convencido de eso y también el CNE está en total mora con respecto al cronograma de las elecciones de gobernadores que tendrían que ser este año y que al parecer como que no tienen ninguna intención de medirse este año en nada. Pero hay que seguir forzándolos y el primero de septiembre vamos a forzarlos con la toma pacífica y democrática de nuestro derecho a manifestar en Caracas. Arroba Luis Naranjo comenta lo siguiente, usted alardea de tener el 80% de la población y desconocían la gran mayoría que apoyaba a Chávez y así hicieron paros, golpes y guarimbas. ¿Qué le responde? Bueno, cuando yo estuve diputado reconocí la mayoría parlamentaria y trabajé para que Venezuela tuviera mejores leyes. Y me lo reconocen incluso los diputados del oficialismo, incluyendo a Maduro. Así que bueno, los hechos están allí. Fernando Flores le pregunta, alcalde, ¿cómo piensa la mesa de la unidad apoyar a estos empleados públicos que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio? Bueno, hay muchos abogados dentro de la mesa de la unidad y del Sassol Orzano y muchos otros seguramente los apoyarán en las acciones judiciales que tengan que intentarse por despidos discriminatorios en materia política. Sin embargo, yo no puedo ejercer porque estoy en cargo público de alcalde, pero sin embargo, evidentemente tenemos un poder judicial que decide como ha decidido y hay poca esperanza en ello. Lo más importante entonces es cambiar de gobierno, revocar el gobierno para que puedan retornar y reingresar a sus cargos. Seguimos revisando comentarios de la audiencia. Alcalde, arroba encabezados, le pregunta, ¿con esta aprobación del Consejo Nacional Electoral estarían tratando de bajar los ánimos para la marcha del 1 de septiembre? Evidentemente pareciera que sí, pero vamos a ver si se aprueba en el directorio, porque hasta ahora lo que hay es un informe técnico aprobado en una dirección política. Eso sube al directorio y las rectoras tienen que aprobarlo, pero no solamente aprobarlo, danos la fecha de cuando vamos a recoger el 20%. Y espero que no se tomen el lapso completo como si fuera un término. Alberto Aponte también nos escribe y dice lo siguiente, la oposición está desmovilizada y desmoralizada, sin liderazgo y sin propuestas que ayuden a superar esta crisis económica. ¿A qué le responde? Yo creo que el pueblo venezolano, le doy parcialmente la razón, yo creo que la oposición no está desmolarizada ni sin falta de liderazgo, pero creo que aquí está sucediendo un fenómeno social mucho más importante que los líderes políticos, que nosotros los que nos llamamos dirigentes políticos. Aquí está sucediendo que el pueblo venezolano se está uniendo de abajo para arriba, vaya usted a un barrio, vaya usted a cualquier centro donde estén las colas para expedir comida, ya hay una solidaridad automática, ahí ya nadie se pregunta si usted es chavista, si usted es madurista, si es de oposición, si no lo es. Ahí todo el mundo está pasando la misma necesidad en los hospitales, en los abastos, y todo se está uniendo de abajo para arriba, y va a forzar a que la dirigencia política entienda que hay que cambiar la situación del país. Vamos a seguir revisando y nos quedan dos comentarios por el tiempo que ha pasado muy rápido. Alcalde Julio Quijada 1 le pregunta, alcalde Blay, el pueblo va a marchar, pero queremos que usted y todos los líderes que convocan la marcha estén en la primera fila. Ahí estaremos. Y por último, alcalde, hay muchos comentarios, también muchas inquietudes respecto del tema de la gestión, como usted, alcalde del municipio Baruta, uno de ellos lo escribe Lee López 1604, y dice, alcalde, soy vecino del cafetal, ¿cuándo van a dotar a Salud Baruta de más ambulancias? Estamos en eso, no es nada fácil la dotación en estos momentos. Nosotros hemos repotenciado tres ambulancias con muchísima fuerza, muchísima dificultad. Igual que a usted le cuesta conseguir sus cauchos o batería o lo que sea, imagínense lo que significa el equipamiento completo de todas nuestras ambulancias. Hemos hecho de Salud Baruta un nuevo centro de salud de emergencias Baruta, lo mudamos de un sitio donde no era digno para nuestros trabajadores médicos y paramédicos, le hemos construido un nuevo sitio en el cafetal, y ahí están operando con muchísimo más comodidad para todos nuestros baruteños. Es muy difícil la situación de las alcaldías, y quiero terminar con esto, Stenif, si me dejas, porque acaban de nosotros volver a subirnos los salarios y los estatiques de todos los trabajadores, y hablo como directivo ahora de la Asociación de Alcaldes por Venezuela. No sé cómo vamos a formular presupuesto del año 2017. Los alcaldes estamos obligados a formular presupuesto, el 50% gasto de inversión y el 50% gasto corriente. Eso no lo tiene el gobierno nacional, no lo tienen las gobernaciones, lo tiene la ley orgánica del poder público municipal. Con este nuevo aumento nos castiga completo en los gastos de inversión del año que viene, y no sé cómo vamos a formular ese 50% y 50% sin violar la ley orgánica del poder público municipal, que no nos lo ha dicho el gobierno nacional, y sin que nos sometamos todos al riesgo de estar inhabilitados con esa formulación presupuestaria. Aprovechando esta situación económica de las gobernaciones y alcaldías, ¿hay posibilidad, alcalde, de buscar un punto medio entre gobierno y oposición para beneficio de los ciudadanos y de los trabajadores, en este caso, que son realmente los más afectados en las colas como consecuencia de la inseguridad entre los problemas que vive el país? Bueno, por enésima vez, en nombre de los alcaldes de la Unidad Democrática, le pido al vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturio, que desde que llegó le estamos pidiendo cita, hemos ido hasta su despacho, nos recibió su director general, no hemos tenido una sola reunión con el vicepresidente ejecutivo de la República. Cuando llegó el vicepresidente, que es el que tiene que coordinar con la administración descentralizada, que nombraron a Aristóbulo, mucha gente dijo que bueno, porque Aristóbulo, tú sabes, viene de la descentralización, fue alcalde, fue gobernador, es un tipo de dialogante, etcétera, debo decir que nos reuníamos mil veces más con Arreaza que con Isturis, no nos ha recibido nunca, y comunicaciones escritas y por los medios de comunicación, le hemos mandado para que nos reciba y poder coordinar la acción del Estado Nacional con los estados municipales, con los gobiernos municipales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay.